Bienvenidos, hoy estamos muy agradados y honrados con la presencia y la participación de Gianfranco Ferrari, gerente general del USP. Muchas gracias, bienvenido Gianfranco. Las gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto compartir con toda la audiencia de ustedes un poco los planes y las cosas que estamos haciendo y aprendiendo en el USP. Una breve introducción. Gianfranco es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Pacífico, tiene un MBA en Kellogg, en la Universidad de Northwestern. Ha trabajado en Credit Corp desde el año 95, ha amplia experiencia en diferentes roles en la banca. Fue gerente general del USP Bolivia y desde el 2018 gerente general del USP Perú, donde ejerce un liderazgo con mucho énfasis en estos temas más de transformación y diversión, claramente. Entonces, para la audiencia, una breve introducción sobre el USP, servicios, ¿cuál es básicamente su trayectoria actualmente en las áreas de participación del mercado? Bueno, el PSP tiene, de hecho el año pasado cumplimos 130 años de historia. Yo diría un ícono, porque son pocas, un ícono en el Perú, porque son pocas las empresas que en nuestro país llegan a tener esa trayectoria. líder prácticamente en todos los negocios o segmentos de mercado y en línea con lo que ha venido pasando en el Perú, que ha tenido un crecimiento de, no sé, los últimos 15 o 20 años, como país de crecimiento sostenido, la banca ha venido creciendo también, incluso a ritmos mayores, y con un gran impacto positivo en los niveles de penetración bancaria y de bancarización, que se han duplicado en los últimos 10 años. Y como BCP, teniendo un rol bastante proactivo en ese rol de hacer que más peruanos puedan acceder al sistema financiero y a sus beneficios. Si tú hablabas de la historia de BCP, 130 años de historia tiene un largo recorrido, una larga curva de aprendizaje probablemente en muchos negocios, según el negocio. Y un poco para poner contexto, esta entrevista en particular, hemos visto casos globales, que son casos de estudios, casos de blockbusters, de CODA, empresas que tuvieron éxito en el pasado, pero ya no existen hoy en día. Correcto. Entonces, y otros que sí supieron adaptarse a todos estos cambios. Correcto. Apple, IBM, ¿qué fortalezas y qué logras tú recogerías del pasado del BCP que les ayude a construir un futuro promisorio? Sí, a ver, te voy a contestar de una manera un poquito diferente. Cuando cumplimos 125 años, o sea, hace 5 años, que claramente es un hito importante, el comité de gerencia de esa época nos hicimos la pregunta si aquellas cosas que nos habían, cosas o fortalezas o filosofías que nos habían llevado a ser el banco exitoso que habíamos y líder en el Perú que habíamos sido hasta ese momento por 125 años, eran las que nos iban a asegurar el éxito en los siguientes 25 años. Y la verdad que fue un proceso de, yo diría, introspección corporativa. Y la conclusión fue, no. Si bien tenemos algunas fortalezas sobre las que hay que mantener y fortalecer y construir sobre ellas, hay otros atributos que claramente no teníamos. Hay que recordarnos que hace 5 años el tema de transformación digital recién empezaba, pero claramente veíamos que había algo que no estábamos cumpliendo o haciendo. Entonces, ahí es donde dijimos, oye, tenemos que continuar con esta introspección incorporando no solamente al comité de gerencia, sino a los colaboradores, a los stakeholders, a los colaboradores, a los clientes, a la sociedad, etc. Y entender qué es lo que necesitamos para mantener el liderazgo por los siguientes 25 años. Exacto, exacto. Parte seguramente de esas reflexiones fue probablemente sospecho entender que el mundo apunta hacia, las empresas apuntan a generar propuestas de valor mucho más personalizadas. Sin duda, sin duda. La de la hiperpersonalización, básicamente lo logran algunos players globales que todos conocemos, estos e-commerce globales que llegan a todo el mundo sin duda. En forma muy eficaz, propuestas de valor bastante específicas para cada uno. Los conocen perfectamente bien. Exacto. En ese sentido, mi pregunta sería, ¿cómo es el cliente de BCB? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y qué capacidades internas hay para poder conocerlo? Sí. O sea, a ver, buena pregunta. Porque la verdad que sería casi imposible darte el estereotipo del cliente del BCB. El BCB tiene 8 millones de clientes, más o menos, un poquito más de repente. Y tenemos desde el cliente de la banca privada hasta el cliente que acaba de abrir su cuenta porque es 100% informal y que ha abierto su cuenta porque necesita recibir pagos de un cliente X. Entonces, la verdad que estamos en absolutamente todos los niveles socioeconómicos que hay en el Perú y en todos los departamentos del Perú y creciendo en número de clientes de manera importante en los últimos años. Entonces, difícil dar un estereotipo del cliente. Sí hay, independientemente de nivel socioeconómico, edad, género, etc. Hay como necesidades comunes. Y claramente, las personas, olvidémonos, a mí no me gusta hablar tanto de los clientes como clientes sino de los clientes como personas. Las personas, todos en nuestro día a día nos estamos yendo mucho más a lo que tú decías a la ultrapersonalización, a una tendencia que todos preferimos hacer las cosas nosotros solos y por nosotros cuando querramos, como querramos, donde querramos. Y eso, desde el lado del bancario, pasa de un extremo. Como de, antes podía ir de 9 a 6 de la tarde a una agencia a hacer una transacción a hoy día una transacción en mi app de banca móvil a las 4 de la mañana echado en mi cama. Entonces, eso sí es común. Y ahí es donde estamos enfocando muchísimo los esfuerzos del banco. Exacto. Y hablando justamente de esto, todo esto que son experiencias, finalmente, en otras palabras. Hay algunos estudios globales, como Gartner, por ejemplo, que afirman que la mayoría de los líderes empresariales dicen que en los próximos dos años la competencia de las empresas va a ser en torno a quien ofrece mejores experiencias. Sí. La mayoría, 80%. Sin embargo, pocas empresas afirman que tienen una experiencia bien lograda que satisface esas necesidades. O sea, hay un gap enorme. ¿Cuál es la situación puntual? Sí. A ver, nuestro propósito como banco es transformar planes en realidad. Y la verdad que alineado a ese propósito es donde hemos construido como que los dos objetivos principales que creemos que nos van a llegar o nos van a facilitar cumplir ese propósito de transformar planes en realidad. Uno es experiencia y el otro es eficiencia. Y los dos, a su vez, están vinculados a una visión que tenemos de qué es un producto bancario. Al final, los productos bancarios son commodities. Les podemos hacer poner cosas diferentes como las millas de una aerolínea o en una tarjeta de crédito o los descuentos en el banco de la competencia, etc. Pero al final, los sigues en una tarjeta de crédito. Entonces, en esa línea, con esta visión de que los productos bancarios son commodities, lo que queremos, por el lado de experiencia, es descomoditizar la relación. Que la experiencia de nuestros clientes sea extraordinaria, de tal manera que haya una lealtad mayor a ese commodity construido sobre la experiencia. Y por el lado de eficiencia, es que como buen productor de commodities, más te vale ser el productor de menor costo o más eficiente de tu mercado. Y las dos cosas, además, atan muchísimo con el tema de prepararnos para, no solamente la competencia tradicional, digamos, sino competidores nuevos. Yo creo que, en general, no solamente en la industria bancaria, sino en el mundo, la línea de esta industria financiera, esta industria de servicios, esta industria de lo que fuera, se empiezan a borrar y empiezas a ver empresas de servicios que terminan dando servicios bancarios, bancos empezando a dar servicios. Entonces, las líneas de las fronteras entre industrias se están borrando. Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando toda nuestra estrategia, basado en este propósito de transformar planes en realidad, con dos objetivos bien claros. Ser el banco que da la mejor experiencia en el Perú a sus clientes y ser el banco con el mejor ratio de eficiencia en el Perú a la vez. Finalmente, Gianfranco, ¿qué mensaje le dejarías a los chicos jóvenes? Acá hay mucha gente millennial, gente que lo está viendo, gente que quiere emprender, gente que quiere estudiar alguna carrera. ¿Qué recomendaciones le darías en este nuevo contexto de transformación de la economía? Finalmente, la banca, pero toda la economía se está transformando. Sí, sin duda. Bueno, no solo acá. La edad promedio en el banco es 28 años. O sea, yo soy de los recontraviejos del banco. Yo lo que diría, y creo que es un mensaje que no es solamente para los jóvenes, sino para todos, es que este concepto de que voy a la universidad, aprendo, trabajo, voy a hacer una maestría en lo que fuera, vuelvo a aprender y de ahí trabajo el resto de mi vida, creo que eso es cosa del pasado. Creo que todos, y sobre todo los más jóvenes, vamos a vivir más de lo que se vivía tradicionalmente en número de años. Vamos a trabajar, por ende, vamos a trabajar más años, pero para ser exitosos en nuestros trabajos, creo que tenemos que estar constantemente educándonos. y educándonos no digo que hay que ir a la universidad cada cinco años, pero estar, ser curiosos, no tener miedo al fracaso, aprender a vivir en la incertidumbre.